¡Suscríbete al canal! No que hubiesen más polémicas Ni que esto es un canal de pájaros Y si no tenemos que regir a los pájaros Os doy toda la razón Sé que algunos vais a cabrear Pero solamente os pido por favor Os suplico que veáis el vídeo hasta el final Os lo digo por favor Porque esto ha sido tan serio Que esta mañana me he tenido que personalizar A las 9 y media en el cuartel de la Guardia Civil ¿Eh? En el cuartel de la Guardia Civil En los que creo que van a ir por delante Este señor Este señor ¿Vale? Aviario Bachola Aviario Bachola Juan Fernández Mened También está metido en la denuncia Si que es verdad Está hablando con él por teléfono He ido luego otra vez a comisaría Le he pedido que Bueno, que ya habíamos arreglar un poquito Entre comillas las cosas yo y Juan Él apartó un vídeo Yo ya lo había apartado el mío El que supuestamente Le identificaba A él y a otra persona Yo nunca le digo nombres ni apellidos Y menos compañeros Jugar con la salud de las personas Os digo Yo tengo un problema De salud En la que he sufrido dos infartos Tengo dos catetes He sufrido dos pericarditis Que es el músculo del corazón Estoy operado del brazo derecho cuatro veces Tengo escoliosis Artrosis en la columna Y tengo un problema sanguíneo Un problema en la sangre Un problema en la sangre En la cual tengo una medicación Muy, muy severa Muy severa ¿Qué ocurre? Mi sangre Yo era donante de sangre Ahora no puedo Por el problema sanguíneo que tengo Y yo tengo la sangre prácticamente agua Por el plavís y otras cosas El aspirina, el adiro Uso un imasdir Doscientos O sea que mi sangre es Que vamos No puedo Hay suscriptores de esta persona Que me han dicho Coca y mano Si yo intento tocar algo de droga Creo que al día siguiente Nos hago un vídeo más Si yo pruebo el alcohol ¿Vale? A ver Puedo estar en un cumpleaños o algo O noche vieja Y tomarme una copita de whisky O bien brindar con una copa de champán Con la familia ¿Vale? Pero mi salud no me la permite Por la medicación en la que estoy tomando Y sobre todo por el problema sanguíneo que tengo ¿Eh? Por culpa de este problema sanguíneo Yo cada año Como muchos de ustedes sabrán Cuando el que sufre infartos O problemas de corazón Coronarios Está en manos del cardiólogo Y cada equis tiempo Tenemos que pasar una revisión analítico Electros Un largo etcétera Incluso Incluso Resonancias con contraste Que eso me lo hacen en la clínica Eresa de Valencia Eso anualmente Al año ¿Vale? Después de estos dos infartos Pues yo le vi los pies al lobo Le vi los pies al lobo Y digo voy a tomarme la vida con tranquilidad Me metí más en el mundo de los pájaros Luego me metí en el mundo de Youtube Para desconectar un poquito de campo Conocer a gente Ayudar a la gente Sin hacer nunca mal Está claro que todos nos equivocamos Somos personas Somos seres humanos Nos podemos equivocar perfectamente Vengo con esto a decirlo de mi problema sanguíneo Mi problema en la sangre Mi enfermedad en la sangre Lo que tengo Junto con el tratamiento ¿Vale? Que también he llevado los informes A comisaría Y los ha visto el Guardia Civil Lo mismo que ha visto mi teléfono Lo mismo que ha visto los vídeos Que yo me los descargué ayer Los dos vídeos Para curarme en salud Pues si lo quitaba Juan ha hecho bien Lo ha quitado Nos hemos disculpado Y no ha pasado nada Pero aquí La persona esta Eh Abriero Bachola Que lo tenéis ahí A ver Si sale el dedito Aquí Bachola ¿Vale? Pues se ha dedicado Hacer un vídeo Hacer un vídeo gracioso Por si alguien No tenía nada que ver En ese Ese día de ayer Pues Que Disfrutaran Del vídeo ¿Cómo? Poniendo mi cara Mi cara física Poniéndome pelo Tengo problema En los dientes Porque la sangre A ser agua La sangre a ser agua Los dientes Empiezan a cadecer De nácar Empiezan a A perder calidad Se me han roto dientes Incluso Incluso Mordiendo una manzana Soy fumador de tabaco Pero yo no me drogo Yo no bebo alcohol Nadie en esta vida Puede decir eso Incluso Me expongo A que me hagan cualquier prueba A ver si en los últimos 20 años He podido pasar por algún lado De estos temas Soy valenciano He vivido la ruta del bacalao Pero hasta ahí Todos hemos sido jóvenes ¿Verdad compañeros? Pero de ahí A meterte con la salud De una persona A reírte Los suscriptores Si los suscriptores A reírse de esta persona Porque le faltan Dientes que me he extraído Porque yo sea calvo Entonces que os reís De todos los calvos Que sepáis De que la alopecia No la desea nadie Tampoco la desea vosotros Pero bueno Lo vengo trayendo Desde muy joven Y he vivido con ella No me importa ¿Vale? Casualmente uno de los De los agentes Que habían allí Era calvo Y le ha tocado Un poquito la patata La toca la patata Después de ver El vídeo desastroso Que os voy a mostrar ¿Eh? El vídeo que os voy a mostrar Este señor Aparte de que saca Mi voz del vídeo Cuando yo digo De que tengo que Rascarme el bolsillo Comprar mayos Gilguero mayos Y gilgueros Pero con papeles Esta persona Ponerme un diente de oro Almelenas Diente de oro Pues este chiste Compañero Te va a costar Un poquito De gracia ¿Vale? A ver si se ve bien ¿Vale? Bien a los castellón Hoy he sido Francisco Antonio Gómez Gabilán No sigo vuestras Mis datos Y muchas cosas De las que nadie Puede ver Pues quiero decirte Amigo Bachola Que le has tocado La patata A mucha gente A mucha gente Te ríes De las personas Enfermas Pues si te ríes De mí Te ríes De todas aquellas Personas Que padecen De corazón Si te ríes De mi calvicie Te ríes De todos los calvos Que puedan haber En este mundo No te deseo Por lo que estoy pasando yo ¿Eh amigo mío? No te deseo Por lo que estoy pasando yo Ni yo Ni muchas de las personas Que están aquí Viendo este canal Discapacitados Personas que No pueden hacer ejercicios Porque Puede ser un esfuerzo Un poco severo Todo esto No voy a hablar más Aquí tenéis el vídeo ¿Qué tal amigos? Pone la carterita ahí Esa carterita ¿Sabes? No dice nada Y puede Estar falsificando Algo Que ya Ya lo investigarán ellos Esa cartera ¿Para qué la tiene? ¿Vale? ¿Vale? Y si es lo que Imaginamos que pueda ser Pues puede ser Que tenga algún problema Que otro Yo solamente he habido a cuenta Que Que tengo Puesto una guanta De un solo uso Es que Creo que este vídeo Lo ha tocado Los atapines A mucha gente Y no quiero tampoco Suciarme Ni Ni pillarme Una enfermedad Ni nada Enfermedad Ni nada ¿Vale? No quiero pillar Ninguna enfermedad Ni nada Perdona que te diga Compañero No transmitimos Ninguna enfermedad La enfermedad La tenemos nosotros ¿Vale? A todos estos Que se ríen La chica esta Que se vino a mi canal Charo Chari Si a ti te parece bien Que se rían con gente enferma Que le falta la dentadura Que sean pelados Y todo Tú Eres la que no tienes corazón Porque hay que tener Un poquito compasión Y ya veremos Si no te recibes Alguna cartita Por tu risa Esas risas Cuando a alguien Le están nombrando Su enfermedad ¿Eh? Nunca lo he dicho públicamente Lo estoy haciendo ahora Para que sepáis En lo que estáis haciendo Bueno ¿Por qué hago este vídeo? ¿Cesión o excesión? Cesión Papeles de cesión Que Ha cogido una receta Oye que sé lo que ha cogido Yo Como últimamente Bien Como últimamente Estoy cogiendo papeles Para apuntarme Para contestaros compañeros Contestaros a todos vosotros ¿Vale? Este en plan cachón de olla Coge un papel Que tendrá ahí Los 100 mandamientos Que no sé ni lo que habrá escrito Que a lo mejor La compra del Mercadona Pero espérate Que no he terminado Bueno Calendario de concurso Calendario de concurso No No lo puedo enseñar Porque yo no No concurso tampoco Bueno Concurso Con licencia de Ya veremos tu licencia De anda ¿Anda va? ¿Eh? No me tocó Pero bueno Mira tengo la tarjeta del día Como voy a poner el día Pues guárdate Guárdatelo Todo de plástico ¿Eh? Nada de papel Plastificado Todo plástico ya ¿Eh? Y nos voy a pactar Luego esta persona Saca un nido Saca un nido Que es un montaje Que ha hecho Que supuestamente Yo nunca he sacado Un nido a la luz De estos He podido sacar De mis pájaros Pero Nidos silvestres Quizás sea él El que esté haciendo Estas imprudencias ¿Verdad? Ya sacas tenido Que yo no sé De quién es eso Que ya con la URL Con el like O con lo que sea Ya sacarán De dónde ha sacado Este hombre Esta imagen Ya lo sacarán Si yo tuviera Algo que esconder O algo Que me puede Ir en contra Yo no hubiera ido Esta mañana A la Guardia Civil A denunciar ¿De acuerdo compañeros? He estado a punto De darle de baja al canal A punto Y ahora Sí que os pido A vosotros Compañeros míos A vosotros Os pido vuestro apoyo ¿Eh? Venga No sé dónde habrá sacado Ese nido Quizás sea él El que expolia nidos Yo desde luego no Vamos a seguir Escuchar Ahora veréis Que saca hasta mi cara Decidió los palmas Seguro Mirad los pichones Y el nido Más original No puede ser Porque esa es su voz Es decir Pregunta Hola Petete Petete Para todos los espectadores De YouTube Como yo digo Tete Que mi costumbre Se está metiendo ahora Con todos los valencianos Que debería disculparse Que se meta conmigo bien Porque se meta con los valencianos Con la comunidad valenciana Tenemos costumbre de decir Tete Es una cosa muy cariñosa Igual que los andaluces Dice Ogú Igual que en Castellón Se dice Cha Igual que en el norte Se dice Agú O sea ¿Me entendéis? Cada ciudad Cada tierra Tiene su forma Murcia Murcia Dicen pijo Este hombre Por yo decir Tete Cariñosamente A vosotros Compañeros Me llama Petete De momento Aquí ya está Es que a mí Lo que me da gracia Que para un vídeo En calentón Que yo Que yo puse Porque ya estaba Ya estoy hasta las narices Un año Que van detrás mía ¿Eh? Esto Lo que me están haciendo a mí Esto No se hace Pero vosotros escuchad ¿Puedes explicar eso De la compra de nidos? Muchas gracias Ahora usa mi voz Mi voz cuando el vídeo ¿Vale? Que yo os mande a vosotros De que voy a comprar De los mutados ¿Qué año me va a tocar Ir a comprar nidos Y Con su papel de cesión Claro Pero papel de cesión No creo que haya Por la simple razón Que yo quiero usar mis anillas Ir a comprar mutados También ¿Vale? Claro que voy a comprar mutados Pues Vale, mutados Mira, cuando vienes En casa Se va a salir Espérate Es decir, ¿por qué? Ha tenido dos robos En tres años Podemos decir De hecho o no No podemos decir mutados ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que Yo cuando compré Mis mayos ¿Vale? Cuando compré mis mayos La persona La persona que me los vendió Dije Ay, que lo tienes Todo esto muy bonito Déjame que lo grabe Para mis compañeros de YouTube Dijo No, Ico, por favor No me saques los pájaros Ni me saques mi casa Ni me saques nada ¿Quieres una pareja de mayos? De jilgueros mayos Llévatelos Y ya está Están amigos Pero no me saques nada Porque ya tengo Bastantes experiencias Ya está Ellos no quieren que saques Sus aviarios Yo me traigo Y aquí Tengo que aguantar yo esto Tengo que aguantar yo esto Tengo que aguantar yo esto ¿Eh? ¿Ves? El diente de oro ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Lo veis? Tengo que aguantar yo esto Compañeros Pues venga Pues venga De momento esto es un delito De momento esto es un delito Y la Guardia Civil Se ha quedado Aparte de este vídeo Y otro La Guardia Civil Ha mirado en mi canal Donde se ha podido sacar Este vídeo Esta imagen Y también Se la han quedado ellos O sea Yo me reiría poquito Esto No se hace Ni usar la imagen De otras personas Que aunque tapen los ojos Se nota que soy yo Ni se Porque vamos La ropa La viario Todo Es que fíjate Esta persona yo creo Que está perdiendo una paga O la tiene Y no se da cuenta De que está faltando a la ley A la protección A la privaticidad Al derecho de imagen De la persona Guapa Fea Minus válido Descapacitado Como sea Calvo con melena Es igual Esto no se hace Te lo tenías que haber pensado dos veces Esto no se hace Y tú sabías de sobra De que yo tengo un problema de sangre Y que yo estoy perdiendo la dentadura Y que me he extraído los dientes Y lo sabes Y sé que me estás viendo Vamos allá compañero Creo que es normal Que haya denunciado yo Con los amigos míos Lo veis normal Vosotros os veis una foto Eh 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 Pero es que encima Mirad Jejeje Que le hay saludos Desde Toledo Jejeje Que bueno Eres un genio Tío Gracias Bachola Bien explicado ¿Vale? A ver si le puedo dar un poquito más A Para que A ver si lo podéis leer Lo vais poniendo De todas maneras De todas maneras podéis entrar a la página Os invito Ole Que gran razón Aviario De María y Ferran Y la cosa es que el aviario de María y Ferran Me siguen a mí Es que me sigue Hay que ver cuánta falsedad Te gustaría estar en el grupo del WhatsApp David Galindo y José Gallego Y algunos más Tranqui No está No está ese de Valencia Pues María Ferran Ya explicaréis esto Que no está este de Valencia Ya explicaréis en su día Que es eso ¿Eh? Ya lo explicaréis en su día Porque os dirigís a mí Y a Galindo Y a Gallego ¿Vale? Este grupo Si está conforme Pasarme el número Gracias compañeros Ja, ja, ja Mira que risa se pega este Qué buen vídeo ¿Verdad? Qué buen vídeo ¿Eh? Metiéndote Con la gente Y con las enfermedades Un vídeo grande Sí señor Bellísimo Like Sí señor Bachola Amigo desde México Pues a mí no me hace ninguna gracia Qué bueno Zas En toda la boca Muy bien Miguel Sí Ah mira La Chari Chari se llama Ja, 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 ja Que me meo Eso ha dicho la Guardia Civil Dice Tendrías algún baño cerca Pero en los juzgados Hay baños cerca ¿Eh Chari? En los juzgados Hay muchos baños cerca Tío eres buenísimo Genial Pedazo Vídeo te marcastes Y no veas el lote de papeles Que tienes No tendrás ya Cajones donde meterlos Leer más Leer más Leer más Bueno Y no tal expresarlo Ese tal Ramón Ramón es mi hermano Que ya se mete hasta con mi hermano de Valencia Madre mía Debería limpiar más Y muchas veces Muchas naves Y campeones Mira Los pájaros que mi hermano a lo mejor ha podido meter en su canal Que mi hermano ni cría ni nada Mi hermano que hace educar Esos pájaros que salen con el botecito de verde Son de mi padre Que tiene 80 años Discapacitado de un ojo Discapacitado de la pierna Y va con garrota Y las personas mayores Pues tienen cuatro pájaros Y se le hace el agua verde ¿Qué le vamos a hacer? Hija de mi alma Pues cuando vamos nosotros allí Pues los limpiamos ¿Y qué vamos a hacer? También te hace gracia que mi padre Este así También te metes con las personas mayores ¿Eh Chari? ¿Eh? A todo el que aparezca en mi entorno Ya explicarás esto Chari Ya lo explicarás en su día Pero Dios Cuánta mierda Pobre pájaro Personaje ¡Puah! A pi De puta No sé esa P Ya explicarás esa P ¿Qué quiere decir? Ojo Bachola De aquí te contratan Para hacer películas Sí Lotazo de reír Me he pegado Sí que te vas a pegar Sí, Red de ley Y de llorar también vas a reírte Eres un crack Todo un genio Súperlicazo Un abrazo Chari Si eres una persona Si eres una persona Sé que esto lo haces Porque te crees que yo veía Este Este canal Chari Es la primera vez que lo veo Porque me lo han chivoteado Y si te crees que has querido hacer una gracia Lo que has hecho es cagarla Porque Tanto El cuerpo de investigación Tanto como la gente de la Guardia Civil Hemos hecho capturas Los he pasado todo en un pen Igual que el vídeo Y se los he dado en su poder Y ya explicarás Todas esas risas que tienes ahí ¿Qué será? ¿Vale? Chari, amiga mía Venga, un besito, guapa A ver Pero qué grande eres, amigo Le voy otra vez, eh Buenísimo Vamos a ver lo impaciente O sea que encima O sea que encima sigue Chari Encima sigue Reincidente Canalla Aquí va el tuyo Gracioso vídeo Desde hace tiempo Que engañaste una caja fuerte En un vídeo Y dijiste que hay Meterías herramientas de trabajo Super Te superas Creo que Creo que no sabes escribir Un saludo Bachola Canalla ¿Te da gracia esto? ¿Sí? Entonces tú cuando vas Cuando ves a una persona Con problemas respiratorios O Por casualidad De la vida Un día En un futuro Ves a alguien Que cae al suelo Que él pasa los pisas Para que no sufra Canalla Te has puesto bien El apodo Del aviario Te digo una cosa Amigo mío Yo maldad no tengo ninguna Soy mejor persona De lo que os creéis Soy muy buena persona Tengo el corazón dañado Pero lo tengo Soy buena persona No me cabe en el pecho El corazón que tengo ¿Sabéis? Y simplemente decirte Canalla Hoy he estado hablando Con Con tu amigo Cota FM ¿Vale? Y él mismo Hablando conmigo Puede decirte Que he venido Incluso he ido Al cuartel de la goya civil Para poder Quitarlo a él Pero me han dicho Que el día del juzgado El día del juicio Ya podré decir Si lo aparto O no lo aparto O ya veremos Si aparto A muchos De los que os estéis riendo ¿Vale? Venga Quitamos esto Y lo he dicho ¿Qué te ha dicho tú? Perdonar Pero tenía que hacerlo Tenía que hacerlo saber Simplemente Lo único que digo Que creo que yo no me meto Tanto con la gente Creo Que no me merezco Tampoco Esta humillación Creo que bastante tengo Con lo que llevo Arrastrando ¿Vale? Y todos esos comentarios Que habían ahí En este aviario Ni a vosotros Os deseo Por lo que estoy pasando ¿Vale? Espero Hacerme viejo Como os vais a hacer Vos otros viejos Venga Buenas tardes Compañeros Hacerme viejo 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 Gracias. 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 Nos espera una noche intensa. Mira, chaval, estoy en contacto con más de media España...